De la Sanchi soy amado De las calles de Tijuana Aquí traigo una gereta Que te tomo por el agua Y civiles asombrados Con un uniforme de planta Recuerdo de mi aventura Cuando rayaban las bardas Si se trata de mi tierra La defiendo mi frontera Comparad mejor en medio Que cinco por radio suenan para Ponernos diez y diez con la bandera Estamos ansiedad aquí Todos con pera Mi compadre Gonta Pega Si a Llebera El equipo sigue en marcha Hasta la perra El 2-0 con la camisa bien puesta La pobreza no me asusta Si de todo fue mi chamba Fue porque necesitaba Todo me pa' alivianarla Siempre sigo de respeto Lo que vale es mi palabra El negocio anda muy fuerte Pero el respaldo regala Un trago de un buen bucanas Un gallito me relaja Lo ofrendo pa' dar a gusto Por la vía de la playa La vela y man pendiente Las indicaciones Que el escudo cumpliendo Con sus labores El cincuenta está dispuesto Pa' informe La Sánchez ya tiene dueños Y señores He cambiado nada más Salí de pobre Salí de pobre Salí de pobre El cincuenta ¡Suscríbete al canal!